Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y en este video voy a estar actualizando mis tierras en Belhalla, específicamente este wasteland voy a aprovechar del evento que está ocurriendo en este momento en el juego donde usted puede subir sus tierras hasta 15 estrellas que por cada estrella que subimos a través de actualizarla, ellos nos pagan una recompensa que se colecta a través de 270 días ahora la otra cosa muy especial de subir las tierras hasta 15 estrellas es que este es un evento único así que ellos no planean volver a hacer esto y solo había un plazo de 30 días para usted poder subir sus tierras hasta el nivel 15 y no solo va a ser difícil subir las tierras hasta 15 estrellas debido a que vamos a fallar mucho así que va a costar más CAR, más dinero para poder subirlas pero como este evento solo es disponible por 30 días después que se acabe ya no se va a poder subir hasta 15 estrellas jamás así que estas tierras van a ser muy escasas, muy raras, una de las mejores que usted va a poder obtener puedes ver aquí que yo tengo una de cada una tengo un Cristian, un Grassland, un Tundra, un Maltens y dos Wasteland el que vamos a estar subiendo hoy es el Wasteland yo si planeo subir mis otras tierras, mínimo hasta 10 estrellas pero creo que solo me va a dar para subir este Wasteland hasta 15 y este Tundra hasta 15 el día de hoy vamos a estar subiendo este Wasteland hasta 15 estrellas o por lo menos lo vamos a tratar de hacer antes de comenzar, si te gusta contenido de Belhala, te gustaría ver más vídeos en el futuro ser actualizado de novedades cuando ocurran en el proyecto o te gustaría ver más contenido de criptomonedas y de inversiones por favor no se te olvide de like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro vídeo un gran shout out al equipo de Belhala por trabajar conmigo para hacer posible y crear este vídeo déjeme también decirle a ustedes que aparte la colaboración que yo he hecho con este proyecto también ya he invertido en mi propio dinero para poder subir estas tierras para poder actualizarlas así que yo estoy en full para este proyecto y para el futuro que viene como todos mis otros vídeos saben que yo soy muy honesto y soy muy transparente en las cosas que yo hago y yo siempre trato de hacer sorteos en los proyectos en los cuales yo estoy para que ustedes también tengan una oportunidad para entrar así no tengan dinero para hacerlo pero también tienes que tener en mente que usted mismo tiene que hacer su tarea sobre estos proyectos investigar, ver si es la inversión correcta para usted antes de meterse y vídeos como este que yo hago es hecho para que usted vea cuánto me cuesta a mí hacer las inversiones en este proyecto y cómo me va a traer del tiempo para que usted no solo aprenda de mis errores pero también tal vez pueda ahorrar dinero de no ser estafado o no perder dinero en un proyecto que se puede demorar mucho o que no esté preparado bueno ya que hablamos sobre todo esto vamos a subir nuestro wasteland esto pueda que se demore un rato para que suba ya que vamos a tener éxito vamos a tener muchas fallas vamos a hacer este proceso junto hasta 5 estrellas y después voy a poner el vídeo que se mueva un poquito más rápido pero de una manera que usted lo pueda ver unas cosas antes de actualizar las tierras que te tienes que recordar en este momento hay un descuento de 40% para usted poder actualizar sus tierras ¿qué significa eso? eso significa que en este momento usted solo tiene que pagar 6 dólares para actualizar una tierra de wasteland por cada estrella que usted lo quiera subir pero no siempre va a ser así cada semana este descuento baja así que la próxima semana ya no va a haber un descuento de 40% sino que va a haber un descuento de 35% y este wasteland va a costar 6 dólares y 50 centavos y va a seguir bajando este descuento cada semana hasta que llegue al precio normal que sería 10 dólares por cada wasteland yo empecé a actualizar mis tierras desde que había un 50% cuando hice mis Crystal Lands y mi Tundra las primeras estrellas que los subí así que yo estaba pagando mitad de lo que va a costar normalmente para actualizar sus tierras así que por esa razón yo estoy tratando de tomar ventaja de este descuento y espero que sí valga la pena en el futuro otras cosas que debes saber también sobre las tierras y la razón que yo estoy actualizando en este momento es porque ellos le dan a usted una recompensa cada vez que usted actualice sus tierras por encima de una estrella si yo subo mi wasteland de 0 a 2 estrellas ellos me pagan a mi 9 dólares y 44 centavos a través de 270 días ellos me pagan esto en SCAR que se acumula todos los días si yo subo esta tierra de 2 a 3 estrellas ellos me pagan 9,44 más 10,63 o sea que se van acumulando si yo subo a 4 estrellas ellos me pagan 9,44 más 10,63 más 12,14 y esto va acumulando cada vez que usted pueda actualizar las tierras pero lo que pasa es que cada semana esta recompensa también va reduciendo 5% así que no solo el descuento para actualizar sus tierras baja así que te va a costar más para actualizar sus tierras sino que también vas a tener menos recompensas al plazo a lo largo así que cuando puedas recomiendo actualizar sus tierras antes de que baje el descuento y antes de que baje las recompensas eso es si usted ya tiene una tierra o si si planeas invertir en este proyecto a largo plazo bueno ahora que sabes esas cosas lo último que tienes que saber de por qué yo voy a actualizar mis tierras y lo voy a actualizar por lo menos a 10 estrellas todas mis tierras es porque usted va a poder obtener un airdrop continuamente después de los 270 días o supuestamente eso es lo que ellos dicen que pueden pasar así que yo estoy apostando en eso si usted tiene una tierra con más de 6 estrellas más de 6 upgrades, actualizaciones usted va a empezar a recibir airdrops cada mes dependiendo de la rareza de su tienda y a qué nivel lo tiene actualizada más estrellas tenga en su tierra más esas recompensas que ellos te van a dar cada mes y la recompensa puede ser cualquier cosa puede ser SCAR, puede ser una tierra, un wasteland, un cristo si usted tiene un cristo alta, etc, etc bueno ahora que reconocemos todas las razones que tienen ventaja para actualizar esta tierra ahora vamos a empezar a subirla puedes ver que ya la tengo a 2 estrellas así que les tomé una ventaja a ustedes tengo aquí un spreadsheet que apenas empecé hoy así que no la tengo organizada para nada pero la hice simple para que ustedes entiendan cuánto me está costando cada upgrade para subir de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 verdad, puedes ver que el wasteland que yo tengo en este momento lo pude actualizar en un solo intento y me costó 1,460 SCAR que es igual a 6 dólares en día de hoy así que vamos a ir actualizando y yo voy anotando aquí que es lo que me cuesta para subir cada nivel para que a la final podemos ver cuánto nos costó para llegar a 15 estrellas en este momento en mi billetera tengo 300 dólares que tengo para subir este wasteland esperemos que no nos cueste tanto ahora que estamos en 2 estrellas y vamos a subir a 3 estrellas puedes ver que solo tenemos 80% oportunidad de que esta actualización este upgrade sea exitoso a lo que vayamos subiendo estrellas este porcentaje va reduciendo así que nosotros tal vez podemos perder la operación y si eso ocurre perdemos los 6 dólares que vamos a gastar o los 1,460 SCAR de como usted lo quiera ver eso se va a perder en la actualización no lo va a recuperar y yo sé que usted me va a decir bueno pero eso es como un robo sí y no recuerda que ellos te van a dar muchas recompensas y después de ACM y matemáticas ellos casi te regalan la tierra si lo estás actualizando ya o por lo menos te devuelven un 80-90% así sea que usted falle 10 veces seguidas a la final después de las actualizaciones y después que podamos ver cuántos intentos nos tocó hablamos un poquito más sobre este tema ok entonces vamos a empezar de 2 a 3 estrellas el wasteland si se demora normalmente eso se significa que si se va a actualizar por lo que yo he visto si de una este man para de minar la piedra se significa que falló cada vez que yo le doy enter a la transacción y la confirmo y después él termina de una significa que no fue exitosa así que yo creo que esta fue exitosa excelente pudimos subir nuestro wasteland de 2 a 3 estrellas en un intento excelente así que nos costó 6 dólares estamos hablando de 1460 SCAR así que 3 estrellas nos tocó un intento que es 1 try y nos costó 1460 SCAR excelente y ya a la final lo que hacemos es que agregamos todos los intentos agregamos todos los SCAR que nos gastamos subiendo a las estrellas y ya lo podemos sumar y ver si si valió la pena dependiendo de las recompensas ahora vamos a continuar y tratar de llegar hasta 6 estrellas juntos y si empieza a fallar mucho pues ya pongo el video que se mueva un poquito más rápido bueno aquí ya si vemos que tenemos el gas bueno se está demorando creo que es bueno creo que vamos a poder subir a 4 estrellas 2000 años más tarde excelente subimos a 4 estrellas puede ver que todo va subiendo de rank la cantidad de crystal mines wasteland trae mínimo que hemos llegado a 6 estrellas para que nos entregue los airdrops así que vamos a anotar esto 6 dólares que son 1460 SCAR y vamos a tratar de llegar a 5 estrellas juntos bueno mientras vamos a continuar de 4 a 5 estrellas otra vez 1460 SCAR tenemos ya un success rate de 60% normalmente yo he fallado a este nivel pero vamos con todo el ánimo del mundo si ve cuando normalmente es así de rápido va a decir que falló y ahí ya perdimos nuestro primer 6 dólares en tratando de actualizar las tierras así que va un intento ya vamos para el segundo intento ahí falló otra vez dos fallos seguidos aún se ha metido no le creo mucho a estos porcentajes porque normalmente después si tiene 60% de éxito uno de dos debería ser exitoso pero puedes ver que fallamos dos seguidos ahora vamos para el tercer intento bueno se está demorando creo que va a ser bien y vamos a poder lograr llegar a 5 estrellas te voy a decir ya mi gente va a ser un camino largo a las 15 estrellas de lo que yo he escuchado de otras personas en la comunidad excelente subimos de 4 a 5 estrellas ok nos tocó en que 4 intentos creo yo verdad tenemos 277 excelente 3 intentos y nos costó 1460 scar por 3 4380 scar ok ya vamos para 6 estrellas aquí es donde usted quiere llegar mínimo con todas sus tierras para que usted pueda recibir los airdrops no falló a veces gente dice que a ellos le dan dos estrellas seguidas oh si nos dieron excelente de una llegamos a 6 estrellas después de un intento wow ok eso está bueno 2460 bueno vamos para 7 estrellas ahora solo tenemos un 40% chance de que la transacción vaya a ser exitosa esperemos que nos dé dos estrellas en una sería muy cool no vamos para el segundo intento excelente dos intentos para llegar a 7 estrellas no está mal para nada 1800 2920 vamos a ver si mi matemática está correcta entonces vamos bien muchachos ok ahora vamos para 8 estrellas hemos gastado al momento unos 42 dólares yo creo llegando hasta este punto fue rápido no ahí va uno también fue muy rápido no me gusta con el rápido no ahí vamos con dos fallos solo tenemos un porcentaje del 30% 3 fallos seguidos ok vamos a darle un descansito un momentico para que refresque para que nos vuelva la suerte que este es el que nos va a llegar oh man oh no 4 ya hemos gastado 24 dólares para llegar a solo 8 estrellas 5 oh man no está bueno para nada ok 5 vamos para 6 7 fallos para llegar a 8 estrellas estamos hablando de 42 dólares en solo esta tierra ahí se nos fue todo lo que ya habíamos metido para llegar al primer punto pero bueno 7 es el número de la suerte mi gente vamos también a notar que es muy bajo los costos en hacer las transacciones en la red de velas ok esta si se está demorando un poquito creo que 7 fue el número que estamos buscando para la actualización algo que tienen que recordar es que oh menos falló mi gente transacciones falladas lo que iba a decir es que el hecho de que fallan esas transacciones tanto es lo que también le da la rareza a las tierras porque mucha gente no va a querer hacer estas actualizaciones 8 fallos ok vamos por 48 dólares que hemos gastado para llegar a 8 estrellas ojalá nos den 3 estrellas seguidas para recompensar lo que nos quitaron ok vamos a ver tampoco no nos quiere dar mi socio aquí me dice que subamos la crystal arriba para ver si podemos cambiar la suerte la crystal en este momento creo que cuesta como 30 o algo así para subirla o sea que 5 intentos en la otra pero vamos a hacerlo para ver si tenemos mejor suerte aquí tenemos 70% de success rate igual si nos da no nos da seguimos con la wasteland después igual punto el video aquí creo que fallamos oh no nos dio excelente mi gente 30 dólares aquí nos costó un intento me faltan dos estrellas en la crystal para subirla a 6 para los airdrops ok o sea que nos costó 7300 car excelente nos va bien vamos a volver debería de volver a hacer el cristo ya que la suerte está ahí vamos a volver a wasteland que por lo menos lo quiero llevar a 10 estrellas en este video bueno nos quedan ya hemos gastado 113 dólares 115 creo yo si estoy correcto que en verdad son 85 dólares en la wasteland tampoco nos da vamos a seguir creo que el número 10 va a ser el número para nosotros en este video está demorando esperemos que nos dé vamos a ver tampoco 8 estrellas no nos quieren dar hemos fallado 10 veces en este wasteland para llegar a 8 estrellas mi gente bueno a ver lo que yo he visto en los grupos es yo hice que cuando no te está yendo bien que tal vez tome un break y trate otra vez en la noche así que vamos a tratar de hacer una actualización más para nuestro cristo highland y ya después voy a intentar hacer la subida de los wasteland gastar el resto de dinero en los wasteland vamos a ver si tenemos buena suerte con nuestro crystal otra vez nos está dando 5 estrellas excelente tenemos en este momento 139 dólares así que nos hemos gastado 160 60 dólares en los crystals 100 dólares en los grasslands vamos a hacer el último intento para el crystal highland para ver si podemos quedar en 6 estrellas ahora tenemos 50% menos chance pero esperemos que nos dé se está demorando pero la última fue de una y nos dio esperemos que demorar también se significa que nos va a dar que nos dé 2 estrellas para recompensar las pérdidas en el wasteland cada vez que él me da ese ojo como que falla la transacción bueno mi gente ahí ya tenemos 109 dólares que vamos a gastar en tratar de llevar el wasteland hasta 10 estrellas pero lo va a continuar en la noche así que voy a pausar y ya enseguida continúo el vídeo bueno chicos ahora son las 11 de la noche donde yo estoy vamos a intentar volver a subir el upgrade en estas tierras para ver si tenemos mejor suerte cuando lo estamos haciendo esta mañana teníamos 12 upgrades para llegar a nivel 8 muchos upgrades he hablado con gente en los grupos y ellos dicen que eso era mucha mala suerte porque normalmente no se demoran tanto pero bueno vamos a ver ya nada ahora vamos por 13 veces que hemos fallado para llegar al próximo nivel vamos a intentar dos veces seguidas más y si no vamos a intentar de hacer el upgrade al crystal highlands para decirlo podemos subir a 6 estrellas vamos a ver nada vamos a intentar una vez más antes de que volvamos a hacer el crystal highlands nada listo vamos a cambiar la suerte vamos a ver si podemos subir este crystal highlands a 6 estrellas no nada de suerte el día de hoy vamos a volver acá a ver si ya nos da nada no nos quiere dar para actualizar esta tierra nada no nos quiere nada para actualizar esta tierra hasta 7 estrellas voy a tratar una vez más el crystal esta va a ser eso llegamos a 6 estrellas por lo menos en el crystal highlands eso por lo menos me subió el ánimo y no gastamos todo el dinero que estábamos haciendo hacer esto bueno vamos a volver al wasteland tenemos 4 intentos más para tratar de lograr subir esto hasta 10 estrellas por lo menos pues rápido será que nos va a dar nada por fin nos dieron a 8 estrellas solo nos tomó 18 intentos estamos hablando de 108 dólares yo creo que hasta fue más estamos hablando de 18 y 19 intentos vamos a cambiar aquí arriba a 18 intentos si por ahí 18 intentos que locura no mi gente bueno vamos a 9 10 estrellas solo tenemos en este momento 3 scar tenemos para 2 intentos vamos a ver si tenemos la suerte que nos salgan 2 seguidas es lo mínimo que puede ser por nosotros no nada ahora tenemos el último intento para tratar de llegar por lo menos y llegamos a 9 estrellas bueno podemos decir que por los últimos intentos nos tocó 10 cada uno si contamos los 18 que acabamos de pasar ahora nos falta una más estrella más para llegar a las 10 para poder empezar a recibir los airdrops después de los 270 días pero por lo menos vieron el proceso que me tocó a mí para ir de 2 a 9 estrellas aquí podemos poner 2 tries que eran 2 920 scar ahora yo me imagino que para llegar a 10 estrellas me va a tocar hacerlo por ahí entre 2 a 10 intentos y tengo buena suerte pueden ver que para ir de 7 a 8 estrellas me tomo 18 intentos así que es honestamente pura suerte me decía que yo tenía un 40% chance para poder actualizar mis tierras que se significa que de 10 intentos debería haber podido actualizarlo 4 veces pero vieron que no fue verdad después para llegar a la próxima estrella solo fue 2 intentos así que pura suerte yo creo que es muy aleatoria pero espero que esto le ayude a usted ver que es lo que toma para usted poder actualizar sus tierras vamos a decir que 2 tries 2 intentos nos tomó acá y 9200 scar pero por lo menos la meta que si logramos llegar es actualizar nuestra Crystal Highlands hasta 6 estrellas que yo iría que es mucho más importante que subir Wasteland a 10 estrellas que yo todavía tengo mucho tiempo para poder hacerlo mi meta si es lograr subir algunas de estas tierras hasta 15 estrellas y creo que me quedan 2 semanas para poder hacerlo ya después de las 2 semanas supuestamente ellos no van a dejar que nadie actualice las tierras más de 10 estrellas así que si quiere aprovechar recomiendo que sea Prism si te gustó este video te gustaría ver más contenido de Belhala ve las otras actualizaciones de mis tierras saber cómo me da con el minigame cuando lance al final de este mes por favor no se te olvide de darle like a este video suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos un video muchas gracias por quedarte hasta el final nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.